Estamos al interior de la cueva señores, ha bloqueado porque me está diciendo mi guía que aquí hay murciélagos. La verdad es que esta subida requiere de esfuerzo pero la recompensa al subir va a ser épica. El Parque de Aventuras Walter Thilo de Ninger posee una combinación perfecta entre ambiente playero y montaña. Al tener tan cerca las playas la sensación es espectacular. Su altura máxima es de 280 metros sobre el nivel del mar y su mínima ronda apenas los 10 metros. Nos hemos venido al Parque de Aventuras Walter Thilo de Ninger. Después de dos años de estar cerrado al público al fin abre sus puertas. Acompáñame a ver esta aventura hasta el final. Somos Wikisibar, turismo y gastronomía del Salvador. Posee una extensión total de 1047 manzanas de naturaleza pura. Sobre el clima tenemos que decir que es perfecto ya que las temperaturas oscilan entre los 22 grados centígrados y los 27 grados. Y a pocos metros de la entrada nos encontramos con un centro de información. Desde la historia, el mapa, pero obviamente nos vamos a detener un poquito aquí. Es que me llamó bastante la atención porque nos dan desde el acceso hasta los kioscos. Con información completamente detallada y con sus números respectivos para que tú no te pierdas y puedas entender qué es cada cosa de este mapa. Ahora más adelante por si no sabes qué hacer, te lo ponen fácil. Aquí está todo. Desde camping, bici montaña, repel, cuerdas y hasta senderismo. Y para esos que se están preguntando a dónde me puedo sentar, dónde me puedo ubicar, vengo en familia, traigo comida y quiero relajarme un rato. No quiero andar mucho tiempo caminando o ya me siento un poco cansado. ¿Qué puedo hacer? Pues aquí está el área de picnic. Echémosle un vistazo. Cerca del parque Cuscatlán, en San Salvador, puedes abordar la ruta 102. Esta te va a llevar hasta el puerto de la Libertad en el departamento de la Libertad. Luego vas a subirte a la ruta 187 en dirección hacia la playa de San Diego y pide que te avisen al llegar al kilómetro 39, donde tienes que bajarte. A pocos metros vas a ver la entrada ya que está a la orilla de la carretera. Ok, y ya estamos aquí con Carlos, que va a ser nuestro guía y nos va a enseñar las cosas más importantes de este recorrido. Muy buenas tardes a todos, un gusto. Como lo mencionaba acá, mi nombre es Carlos Lengibar. Acá podemos ver un poco sobre toda la dimensión del parque, las 1047 manzanas que integran el parque de aventura Surf City, Walter Tilo Denninger. Además de eso, ofrecemos los senderos en este mapa, ¿verdad? El sendero mirador del Pacífico es de dificultad familiar, el más tranquilo para poder pasear, ¿verdad? Y al final, el sendero del camino a la aventura es la línea roja que observamos, en donde ya es mucho más exigido y el terreno también es bastante accidentado, ¿verdad? Ok, Wikis, entonces, iniciemos esta mega aventura. ¡Acompáñennos! Una de las características más peculiares de esta zona es que posee tres tipos de bosque, el bosque secundario, el bosque de galería y el bosque seco caducifolio. Aunque considerado por el Mitur, este es una sabana tropical. Hay 400 especies de árboles, los que constituyen la flora del parque Tilo Denninger, muchos de los cuales ya están en peligro de extinción. Además, posee una enorme variedad de plantas medicinales usadas en tiempos ancestrales por indígenas que habitaron la zona. Como pudieron ver en el rótulo, esta es la Cueva del Misterio. Estamos a unos cuantos pasos y se ubica justamente debajo de esta enorme peña. Me llama la atención porque dice allá que vamos a sentir un cambio de clima drástico. ¡Vamos a ver, acompáñenme! Miren que peña más enorme, me imagino que estas piedras están desde tiempos frescos. Cuidado acá, este está aquí un poco peligroso, además que se mira que hay bastante luscos. ¡Wow! Miren nada más. ¡Wow! Estamos al interior de la cueva, señores. Ha bloqueado porque me está diciendo mi guía que aquí hay murciélagos. Pero miren, es enorme, literalmente. Quedo sin palabras, señores. Quedo sin palabras. ¡Wow! 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 Ahora, hablemos de la seguridad. El parque Walter Thilo de Ninger tiene seguridad las 24 horas, pero si prefieres algo más personalizado, pues obviamente puedes optar por los servicios de Politur, que es la policía de turismo. La verdad es que sí empecé a sentir el cambio de clima. Se siente mucho más helado acá. Obviamente, pues no entra mucho sol. Y me fijé de algo muy importante. Miren, voy a acercar la cámara para que puedan apreciar. Estos son semillas de jocote. De todos los jocotes que traen los murciélagos a esta cueva. Y nuestro guía ya nos dijo que vamos directo a uno de los miradores más importantes de este parque. Que nos promete una vista impresionante. La verdad es que esta subida requiere de esfuerzo, pero créanme, este solo es la ruta chiquita. Este solo es el recorrido pequeño. Todavía falta el recorrido más grande. No me quiero imaginar ni siquiera ese recorrido. Pero me imagino que la recompensa al subir va a ser épica. Llegamos al mirador, señores. Veamos qué es lo que nos espera. ¡Wow! Toda aquella línea azul es el océano pacífico. De ahí el nombre mirador del pacífico. ¡Qué precioso! Es impresionante, gente. Hablemos un poquito de la historia de este lugar. Fue donado por Walter Thilo Denninger, un guatemalteco de padres alemanes. Pasó un corto espacio de su niñez en El Salvador. Con pocos años sus padres la enviaron a Guatemala a estudiar. Pero a los 20 años regresó a El Salvador. Y ya con 21 años se hizo cargo de las empresas de su familia. Era un hombre muy sencillo y amante de la naturaleza. Y en 1939, gracias a su amor a esta nación, logró la nacionalidad y perdió la alemana. Su obra benéfica hasta la fecha sigue siendo el disfrute de miles de amantes de la naturaleza. Y para crear más expectativa nos encontramos con el centro interpretativo. Donde nos van a enseñar todo lo que contiene este parque. Además de otra información bastante relevante. Y bueno, estamos con mi gran amigo Eduardo, que es nuestro guía turístico. Y que nos va a explicar un poquito acerca de este lugar. Sí, bueno, como os comentaba, ese es el primer acercamiento que se tiene para el concepto de parque. En el cual ustedes pueden observar la variedad de mariposas que se encuentran. Sí, de insectos. Son alrededor de unas 115 especies. De las cuales, bueno, son 85 locales y las demás son migratorias. Y es un cintín más de las que pueden encontrar. Media vez se va adentrando uno más al parque y se encuentra. Ok, bueno. O sea que todas esas especies que puedo ver acá, yo me las puedo encontrar en el parque. Correcto, sí, correcto. Wow. Esperemos ver algo como esto, miren. Eduardo me acaba de decir que tenemos un minicine aquí detrás de esta puerta, miren. Y nos van a presentar el nuevo concepto del parque luego de dos años de estar cerrado. Acompáñenme. Wow. Miren, miren. Hasta sus sillitas cómodas y todo, con alfombra. Antiruido. Esto está épico, esto está épico. Vamos a ver el video. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Recuerda que somos Wikisibar. Turismo y gastronomía de El Salvador. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle a la campanita. Y no olviden compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!